¿Qué tal Meláticos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal Melático MX y bueno para mí es un gusto tenerlos de vuelta después de esta pequeña ausencia en donde no hubo vídeos y bueno pero pues vámonos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro Sorteo 1036 que se va a llevar a cabo el día sábado 22 de agosto del 2020 y bueno antes de comenzar pues tenemos que hacer la observación puntual aquí con nuestra tabla de primos ya preparada y actualizada y nos damos cuenta que en el sorteo 1034 del 15 de agosto aparecen dos primos cuatro compuestos esto hace que nuestro contador aumente de 7 a 8 sorteos con esta característica y en el sorteo del 18 de agosto del 2020 el sorteo 1035 aparecen seis compuestos cero primos haciendo que nuestro contador aumente de uno a dos sorteos con esta característica de hecho es bien interesante porque bueno y curioso también porque en estos días que no hubo vídeo si se dan cuenta cinco de los seis números en los dos casos en los dos sorteos tanto en 1034 como en 1035 estaban en nuestra tabla de combinables así que si por ahí alguien se atrevió a checarla aunque no era vídeo actualizado pues te hubo muy buenas oportunidades de hacer cinco aciertos con esa tablita esperemos que la suerte siga con nosotros y pues vámonos rápidamente con el pronóstico predicción por perdón del sorteo melate retro y la primera recomendación que vamos a tener pues es lógicamente seguir concentrando nuestro juego en tres primos tres compuestos dos primos cuatro compuestos de manera óptima también pueden utilizar un primo cinco compuestos aunque para mi gusto está un poquitito adelantado así que podríamos hacerlo un a un ladito esperando que no aparezca y jugar con tres primos tres compuestos dos primos cuatro compuestos y también sería buena idea incluir el cuatro primos dos compuestos que lleva un solo sorteo y pues si quieren pueden seguir con seis compuestos cero primos no tiene dos apariciones de siete esperadas pero bueno óptimamente no olviden que este sector es el bueno y una vez dicho esto pues vámonos rápidamente con el pronóstico predicción por posicionamiento porque en esta ocasión tenemos que los mejores números a considerar en la posición número uno son uno ocho y siete números a evitar en este caso ninguno ya que aún no hay números que aparezcan más de dos veces así que si no les gustan estos números en números a considerar pueden echar mano de todos los números que están habilitados en ley del tercio para la posición número dos tenemos que los mejores números a considerar son 12 6 15 9 11 y 17 números a evitar en esta posición de manera tentativa el 13 y el 7 porque ya tuvieron más de dos apariciones para la posición número tres tenemos que la los mejores números a considerar son el 13 12 14 17 26 21 10 y 15 y los números a evitar el 20 el 22 y el 11 para la posición número cuatro tenemos que los mejores números son 18 30 29 15 28 26 14 27 y 37 y los números a evitar de manera tentativa y como sugerencia por cumplimiento de ley del tercio pues son el 25 el 22 y el 21 en la posición número 5 tenemos que los mejores números a considerar son el 23 el 29 el 32 el 30 y el 33 y los números a evitar de manera tentativa el 26 el 27 y el 24 finalmente en la posición número 6 tenemos que los mejores números a considerar o los números con mayores probabilidades a aparecer son el 39 37 36 34 y 35 y el único número a evitar por cumplimiento de ley del tercio perdón el número 33 aunque recuerden que si no les gustan los números que tienen mayores probabilidades pueden echar mano de todos los que están habilitados en ley del tercio antes de terminar meláticos vámonos rápidamente con nuestra tablas de mayor rezago no hay mucho cambio siguen siendo las mismas así que aquí tienen los números con mayores rezagos en cada uno de los posicionamientos por si gustan en emplear esta técnica y les late algún número de esta sección pues pueden echar mano de ellos y nuestra ya tradicional tabla de números combinables que la verdad nos ha dado muy buenos resultados de hecho me atrevo a decir que nos ha dado incluso mejores resultados que como tal en el análisis estadístico así que pues vamos a ver que que sucede pero para todos ustedes pues aquí están las dos tablas sobre todo la de números combinables en donde ustedes son libres de poner y acomodar los números que aquí están pues a su criterio sin necesidad de checar la distribución sin necesidad de checar si son los más con los que tienen mayores probabilidades o no etcétera ustedes aquí son libres y pues ya se dieron cuenta que con esta tablita en donde hacemos una reducción de 39 a 24 números pues nos ha funcionado bastante bien meláticos por mi parte es todo hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo melate retro 1036 y nos estamos viendo con más vídeos para melate esperemos que para chispazo y pues no me resta otra más que desearles mucho éxito suerte y fortuna y que si les gustó el vídeo pues no se les olvide regalarme un like compartir el vídeo con sus amigas y amigos y si son nuevos y les gusta el trabajo que aquí realizamos pues los invito a suscribirse al canal cuídense mucho nos estamos viendo y que tengan una excelente tarde mañana o noche hasta luego